¿Qué se siente que hayas pertenecido a un grupo de chantajes y que ya se le lió en las noticias? ¿Qué se siente que el chamo que está en la esquina vendiendo hamburguesa está que se la coja a tu hermana? Que tu ex se haya bajado a un bebé que no era tuyo y era de su ex. Y te hizo creer que era tuyo. Su mamá te encontró con el amante. Eso es fuerte, ¿ah? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Son pareja? Sí son. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo seré? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, mujer. Es tu mujer, ¿cómo que...? ¿Qué? Jeff, apunta. Ya llegó por quien lloraba, chiquitas. No como porquerías. El señor se caca en la risa, escúchame chicos, ¿qué hacen por acá aparte de comprar la cachita y las amas? ¿Cómo más? Te estamos viendo un rato un celular que está aquí me quiero comprar. Ah, ¿tú te quieres comprar? ¿Qué celular te quieres comprar? Cuéntame. Vaya tiene un iPhone, pues yo también quiero comprarme un iPhone. Ah, ¿tú también quieres un iPhone? ¿Te parece Eric cuando tenía Android también? Quería iPhone igual que todo. No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. ¿Qué son? ¿Primos, amigos, mejores amigos, hermanos? Son patas. Son patas. ¿De dónde? ¿El barrio? ¿Cuánto tiempo del barrio se conocen? El chivolo, ya más de 15 años. Bien, escúchame chicos. ¿Ustedes están solteros? ¿O alguno de ustedes tiene pareja? Yo soltero, sí, yo, sí. En busca de chiquititas. ¿Hace cuánto tiempo te soltero tú? Seis años. Seis años, ¿ya tú? No, yo sí tengo mi flaca. Ah, tú sí tienes flaca. Para impresionar, ¿la quieres comprar de la iPhone? Claro, pero si no... Para sacarse nuevas fotitos. Para que se grabe, para que se grabe. Para que las fotos salgan bonitas, dice. Para que la presuma. Para que la presuma. Entonces, Máximo necesita iPhone. Para que la presuma a su flaca. Quiero m****. Me encantaría m**** ahora mismo. Escúchame, yo les tengo una propuesta tan algo indecente. ¿Qué? Ponte para acá, ponte para acá. Sáquese la ropa. Solo tengo 100 soles porque el día de hoy estoy Missy. Sí, claro. Yo quería premiarles a ustedes con 100, 100, pero solamente tengo uno. ¿Eso quiere decir que uno de ustedes va a poder llevarse estos únicos 100 soles? ¿Alguno de ustedes ha escuchado si te picas, pierdes? Nada. Nada. ¿En TikTok? Lo he visto en TikTok. Tú te atreverías. Mira, tú también ahorita te voy a explicar a ti. Tú que conoces el juego o has visto algo, ¿te atreverías a jugarlo con tu amigo? ¿Con tu pata, con tu hermano? Para ayudarle con su iPhone, ya. Ah, ya, para ayudarlo a él. O sea, si tú ganas, ¿le vas a dar los 100 soles a él? Ah, no, pero yo... ¿A qué en el pecho te llevó, amigo? Ah, ¿qué? No sé. No sabe. Mita, 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 mita. Escúchame, ¿tú te atreverías a decirle las cosas en la cara pelada a tu amigo? Bueno, sí. Depende, pero no sé qué. Es como que yo me ponga a jugar con, no sé, con mi productor. Y yo le diría, ¿qué se siente que no te vea enamorado? Algo así. Y que él me responda como que sabe que a mí me duele. ¿Qué se siente que no tengas perro que te ladre? No es cierto, qué mentiroso. Vamos a decir nuestro puchito. Van a decirse su... Exacto. Ya. Mejor dicho posible. Sí. ¿Les parece sí o no? Ya, ya. ¿Sí? Sí, solamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Pero por quién empezamos? Por él. Contigo o con él, no, por... A ver, mírame. Hola. A ver, mírame. Ahí lo veo más niñito, ¿no? Pero esos son los peores, ¿ah? Pruebalo, pruebalo. Eso, ¿qué? Como que pruébalo. Qué atrevido. Ok, vamos a empezar contigo. Piensa qué le vas a decir. ¿Qué se siente a la cuenta de tres? Tres, dos, uno. Que se siente que te has enamorado de una flaca en una discoteca y era la anfitriona y terminó siendo la p*** de la disco. Ah, tú querías rescatarla de esa vida, como Maxito. Él me contó que se había enamorado y que luego él le había contado. Bueno, se enteró porque... O sea, fue a la discoteca, se enamoró de la anfitriona y no era tan anfitriona. Él trabajaba ahí. Él trabajaba ahí como mozo, creo, ¿no? Como mozo y se conoce como una flaca. Lo que él no sabía era que la flaca era... La chica no era anfitriona, sino era... Ya, que recibía dinero por ahí. Hermano, ¿qué pasó? Te enamoraste. Claro, me enamoré de la flaca. ¿Y la sacaste de esa vida o no? No, no. ¿No pudiste porque ganaba más que tú? Claro, no. La paro bien igual. ¿Cómo? La veo igual. Ah, ¿la ves? La veo, pero no. Me enamoraba un poco, pero ya... Se enamoró porque a él no le cobraba. Se enamoró porque a ti no te cobraba. Claro. Ah, era amor de verdad entonces, ¿ah? Ah, era amor de verdad. Lo que hago por amor. No te cobraba, era amor de verdad. Ah, tú sí sabes. Como él lo quería, ha usado a Ponchito. ¿Cómo? Como él lo quería, ha usado a Ponchito con los demás. ¿Qué? Ah, es verdad. Como él lo quería, con él no utilizaba a Ponchito. Bueno, cuidado, ¿ah? ¿Para qué o qué? Hay que hacerte ver. ¿Qué? Ok. Te habrás revisado algo, ¿no? No, ya, no. No, se tota. Yo creo que me voy de la vida. No, está ok. Ok, ok, ok. Ya, bueno, ok. ¿Qué tienes que responderle? A ver. ¿Qué se siente de que cuando tú has estado saliendo y hablándote por un mes por chat, la germa que tú habías salido era trans? Que alguien me ayude, por favor. Es mentira. ¿Eres tú en el chat? No, no, no. Había huev*** de papá. ¿Cómo? Había huev*** de papá. Ay. No, no, no se ve, no, no se ve. Estoy inventando. Salido, no pasó nada, no pasó nada. ¿Pero qué? O sea, ¿qué cosa? Papá con mayoneta le gustaba. No pasó nada. No pasó nada. Ya, pero ¿cómo fue? O sea, tú empezaste a coquetar con una chica cibernética y cuando llegó la hora de conocerse que no era tan chica o qué? Al final resultó ser pata, pero no pasó nada malo. ¿Y en qué quedaron? Si se puede saber. No nos hablamos ni nada. Uy, sí, claro. Te dijiste, bueno, mira. Disculpeme hasta acá nomás y ya nomás. No, obviamente eso con serio, con más falta de respeto, ¿no? Claro. Pucha, no. Después de esa cita no hubo nada más. No, no pasó nada malo. Ah, ok, bueno, bueno. ¿Y te dolió? Quizás a ver. ¿Cómo? ¿Qué dolió? Nada, estoy inventando. Ese. Ah, ¿es tu flaca? Sospechoso. Yo no sé si están inventando, pero bueno. Atrapada. A ver. Dile, la mamá está sin cámara. Ya, a ver. Dile. Se acerca el 14, no te puede agarrar solo. Sí, de verdad. A ver, ¿le responde sí o no? Ah, claro. Ah, lo que me contaste es saber. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Eh, que tu vieja te haya encontrado en tu casa, en esa flaca. Ah, y ni siquiera era tu flaca, era otra. ¿Con qué flaca la encontraron, tira? No era Valeria, era otra. Él sabe, no era su flaca y le sacó su mierda. Y la flaca luego se escapó de la casa y se mide. Y todo el barrio lo ha visto. Su mamá lo encontró prácticamente con la mantefus. ¿Algo que decir? Sí, bien. Está en vivo, ¿no? Sí, bien. Está en vivo. Estamos en vivo, estamos grabando. Esto va a salir por todas partes, ¿ah? No me cagas, tira. Somos de barrio, tira. No me cagas así, tira. Métala. ¿Pero es verdad entonces? Sí, pero también es... Sí, es que estoy con mi flaca, tira. Y ahorita no puede decir eso, tira. Dale, tira. Para colmo, él ya tiene poco tiempo. Pero eso fue el año pasado. Pero fue el 31 de diciembre todavía. Ah, justo el 31 de diciembre, le hiciste. ¿Qué? Sí. Ah, pedía como a ser, ya me cagó. Ya te fregó, claro. Mira cómo te estás metiendo, ¿no? Después, no te quejes, ¿ah? ¿Qué se siente de que has invertido en tu ex abriéndole una sandwichería y a la final este engaño con otro? No, no ha pasado eso. No ha pasado eso. Yo creo que eso... Yo como el negocio y te dejó así en la nada, ¿no? Yo creo que eso sí debe doler porque es dinerito. Por eso está vestido así, pero... ¿Cómo así? No, lo que pasa es que después de que terminamos, ya... Yo dije, ya el p***, pues que sé que con lo que... No quisiste pelear por ese negocio que tú le habías puesto a ella. No, no se ha quedado. Y de ahí estuvo con otro pato, ¿no? Normal. No hay problema. Ah, o sea, le dejas el negocio y ahora lo tiene con otra persona a ella. Claro. Pero no dijiste hoy, al menos devuélveme algo, si estamos terminando... No le atracó a otra, no le atracó a otra... Tuvó que invertir en la E, pues. No, estoy inventando. ¿Y no te duele que es dinero mal invertido? Claro, pues. ¿Cuánto más o menos invertiste, si se puede saber? 7K. ¿Y es? 7K. 7K, señor. 7K, señor. ¿Para qué? ¿Para el actual de la flaca? Claro, pues claro. Ahorita ya está con el negocio, se está que se jamonea. Díate, c***o. Pero ya fue, ese dinero va a regresar, créeme que sí. Es mentira. ¿Esto va a creer? Bueno. Mentira, mentira, mentira. De buena fe, si regresa, si regresa. ¿Le responde sí o no? Sí. ¿Qué se siente que tu ex se haya bajado a un bebé que no era tuyo y era su ex? ¿Y te hizo creer que era tuyo? ¡Adiós! Eso es fuerte, ¿eh? ¿Él fuerte, eh? Sí, él me lo contó llorando que su ex le había dicho que tenía un bebé de él y pagó para que se lo abaste. ¡Mete la boca ya, b***o! Pero ya empezaron a jugar, ya. Pero ya está que se va a avance también, pero ¿cómo vas a hablar así? Ya, la cosa es que ese b***o iba a pecar. ¿Qué vas a hacer b***o? Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes aceptaron jugar, ahora se aguanta. Pero tú también le has dicho cosas fuertes a él Pero no tanto ¿Cómo así te enteraste que no era tuyo? Acompáñenme a ver esta triste historia Ahí fue cosa de la vida También todos se enteran de esta vida Eso es verdad, todos siguen a saber en esta vida Mientras que no haya sido de él, todo bien O tú llenas Así como me está lanzando ¿Para qué lo quieres? Nunca sabrá Pero de boca ¿Qué se siente? Que el chamo que está en la esquina vendiendo hamburguesa Está que se la coja a tu hermana A ver Encima le está haciendo el favor porque es una monja de viejo No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Ya Con humor Si es mentira Mira, si es mentira no tienes por qué enojarte No te molestes Tómalo Tómalo De una manera en que solamente quiere fastidiarte Si tú sabes que es mentira, ¿por qué te vas a enojar? No te enojes Dile, estás hablando huevo Sí, punto Ok, ya, ya, ya Pero también te pasaste Igual tampoco es que, a ver Estar con una persona venezolana sea malo O sea Si están saliendo y se quieren bien ¿Le respondes o no le respondes? Sí, sí, sí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que hayas pertenecido a un grupo de chantajes Y que hayas salido en las noticias Trabajando No, 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 no ¿Y qué miércoles me van a mojar a mí? Ah, pero es el de mi abuelita Pobre un poco de p*** Ya, 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 ya A ver Mira, tú has metido a la hermana de él, ¿ah? Sí, pero no vas a meter esa b*** Pero, ya No, 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 no Pero tú también te estás metido con la hermana de él Pero tú te has metido con la hermana de él Si él se mete con tu hermana Si llegaras a tener, no te va a incomodar, te va a incomodar Te va a incomodar Me gusta decir mentiras Chantaje a abuelitos, a madres que necesitan P***, p*** 5 mil lucas Ya, agárralo, agárralo Por mí, we***, estás acá Porque ese día, si no hubieras estado allá Estarías en cana ahora mismo A ver ¿Por qué estás hablando, we***? Se lo dije a él y te lo digo a ti Si es mentira o es verdad Si es mentira, ¿por qué te vas a enojar? ¿Por qué te vas a enojar? No, sino que también está hablando, p*** ¿Ya? Es verdad, pero también lo de la hermana también se habla en cámaras Todo lo que estás diciendo, se está diciendo en cámaras Y lo ha mojado a él, él no te ha hecho nada ¿Le respondes o no le respondes? Pero si se va a la... Yo le digo a un policía que te lleve pero te quedas ahí ya pero te quedas ahí que se siente que ese iphone que tienes ahí ese iphone que tienes ahí que lo rebuscan ahí es porque se le ha regalado eso es porque yo he trabajado y a otro perro con ese hueso eso es porque yo he trabajado por eso está inventando si yo me lo he comprado con mi dinero no como otro con dinero trabajando y para colmo chantajeando el dinero ni siquiera ha ayudado a su vieja que está mal se ha gastado el dinero él solo pero quédate ahí ya pero quédate ahí a ver él ya te respondió que supuestamente lo del iphone es porque bueno ya ya escuchaste tú leer le respondes pero antes de eso el dinero con el que se estaba chantajeando lo hubieras usado en ayudar a tu vieja que está ya se está yendo no se ayudó ni p*** que respondes o no le respondes o no que se siente que tu viejo haya estado pulseando a lucía y tu vieja p*** enferma no le ayuda ni enterada y p*** ya 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 para allá ya para allá ya a ver a ver a ver... Ya, 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 ya Ya, tranquilo, tranquilo Ahí, a ver, a ver Acá, ya, pero acá no Acá no, acá no Acá no, acá no Acá no, acá no Acá no, ya, pero está bien Está bien, está bien, quédate ahí Tranquilízate Mira, metiste a la hermana Pero metiste a la hermana Piensa en tu vieja, que se está muy... ¿Qué hablas así? En el barrio nos vamos a ver, vamos a ver Ahí no hay cámara Te espero, te espero A ver, a ver, tampoco, ya Cálmate, porque Tampoco es que lo podamos controlar, listo Ahí no más queda Ahí no más Ahí no más Ojalá que tú también Ya Mira, uno que lo quiera agarrar Y tú tampoco colaboras Mira, si ambos han inventado Ambos se han enojado Ahí está Listo ¿Cómo? Un selfie Un selfie, listo Tómate Tómate un selfie Un selfie por una amistad Selfie por una amistad, gracias Jeff, acompáñalo Acompáñalo, por favor Por favor Qué bestia Gracias por conectarse chicos Gracias por haber llegado hasta acá Por haberse quedado hasta el final Les mando un beso, un abrazo Cuídense muchísimo Ya saben, usen bloqueador Porque el calor está insoportable Así que nada, cuídense muchísimo Bye, bye Hasta el micrófono Me lo han mojado Tómate un selfie por una amistad